Iniciativas, el Grupo Podemos. Me mira la señora Martínez, creo que va a tener usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo se alegra del consenso que hay en esta comisión respecto a la cuestión de máxima importancia de salud pública que supone la calidad del aire y la contaminación atmosférica. Quisiera empezar mi intervención haciendo una descripción del marco político en el que este asunto se encuadra. Y es que en España tenemos una distribución competencial muy compleja, interrelacionada e interdependiente. Por un lado, el Estado tiene la competencia en legislación básica en medioambiente, las comunidades autónomas en protección y los entes locales en el medioambiente urbano. Y encima tenemos las directivas europeas que ponen en el marco jurídico los objetivos que deben de ser cumplidos por esta legislación. Finalmente, nos encontramos en una situación en que el Estado es responsable del no cumplimiento, aunque nuestros ordenamientos jurídicos sean los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que tienen las competencias para tomar medidas y que aseguren el cumplimiento de esta directiva. El problema es que el Gobierno incumple su labor de guardián de distribución competencial y el Estado debe cumplir por el cumplimiento de la ejecución de la legislación sobre las que tienen las competencias básicas y hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo avalan. Se limita a ser un mero intermediario entre comunidades autónomas, entes locales y Comisión Europea. Mientras que para otros temas, como puede ser el pacto de estabilidad, el techo de gasto o el memorándum, bien que hace de guardián o de poli malo. O sea, para los recortes sí que aplicamos las normas europeas, pero en cuestión de derechos no ponemos tanto interés. Claro, deberíamos haber encontrado los cauces y mecanismos legales y administrativos para obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias al cumplimiento de las directivas europeas. Mi grupo ha presentado una serie de enmiendas que consideramos vitales cuando hablamos de calidad del aire y contaminación atmosférica. En primer lugar, hay que impulsar la colaboración con las comunidades autónomas. Por eso, instamos al Gobierno a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para tratar este tema. El plan de calidad del aire, que debería estar ya en marcha, porque el último finalizó en 2016, tiene que ir acompañado de recursos. No podemos pedirle a las comunidades y a los ayuntamientos acciones y planes que no tienen por la cara. Y también instamos a la elaboración de un plan nacional de ozono troposférico, porque realmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 34, barra 2007, ese es perfectamente el ejemplo en el que la contaminación atmosférica excede a más de una comunidad autónoma y, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno actuar contra el ozono troposférico. Luego tenemos el tema de la industria. Más del 40 % de las partículas finas que contaminan y que empeoran la calidad de nuestro aire viene de la industria. Y es responsabilidad de las comunidades autónomas el cumplimiento de la legislación ambiental. Más allá de las ciudades, las zonas más contaminadas en España lo son por causa de la industria. Gijón y Avilés, Algeciras, el Bajo Nervión, el Bajo Llobregat… Por eso, el Gobierno creo que tiene la responsabilidad, y así lo exigimos, de promover el cambio de modelo productivo hacia un modelo mucho más limpio y eficiente, y recuperar las deducciones fiscales por inversiones medioambientales que se eliminaron en 2014 y que se recogen expresamente en la Ley de Calidad del Aire. Por último, nos gustaría que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con los servicios autonómicos de salud, cuantificara e identificara los casos que se solicitan atención médica cuando hay episodios por picos de contaminación en nuestras ciudades. Eso nos ayudaría a concienciar sobre el impacto que tienen la salud y a cuantificar el gasto que supone la contaminación atmosférica en nuestras arcas públicas. Y, por último, algo que es competencia del Gobierno y a lo que se le está prestando muy poca atención política, y es el control de las emisiones de vehículos. Las propuestas de Ciudadanos pedían que se pusieran sanciones a SEAT a raíz del fraude en el control de emisiones, pero es que la semana pasada hemos sabido que el Ministerio de Economía ha elaborado un informe que no cumple con los requisitos de la Comisión Europea, por cierto, por falta de presupuestos, en el que todos los vehículos controlados, absolutamente todos, en pruebas de carretera superaban los límites de emisiones marcados por la legislación. Instamos al Gobierno a que tome en serio el control de emisiones y, sobre todo, ahora que en este momento se está negociando en Europa el Reglamento Europeo de Homologación y Control de las Emisiones de los Vehículos, tanto el Parlamento como el Consejo, que el Gobierno de España se posicione a favor de que sea un organismo independiente y no los propios fabricantes los que lleven a cabo la homologación y control de emisiones. Y hago este mismo llamamiento a todos los grupos parlamentarios que tienen representación en el Parlamento Europeo para que dirijan su voto en este sentido. Creo que todos los partidos aquí presentes tienen que asumir su responsabilidad en todos los niveles institucionales y que asuman la responsabilidad de la calidad del aire y la contaminación atmosférica como una prioridad política. Muchas gracias.